Bienvenidos amigos a un partido más de Legionarios Un Inter En esta ocasión tenemos a los chiquitos de la categoría U12 Lo que significa que son menores de 12 años y aquí lo podemos ver Se está escapando por costado izquierdo y ya le quitaron la banderola Muy buen avance para estos chiquitos de azul que se hacen llamar los delfines Me recuerda uno de los más grandes equipos de la NFL, los delfines de Miami No es que sean mis favoritos Y bueno, tenemos aquí otra oportunidad para los de azul Y bueno, no están siendo lo suficientemente rápidos y Legionarios los ataca de una manera contundente Y ahora van por costado izquierdo y ya le quitan la banderola Y pierden el balón en down si viene ahora Legionarios por costado izquierdo Y primera oportunidad para Legionarios Se mueve Coreback, manda pase largo, completo Touchdown Muy bonito pase, perfecta la recepción Vamos a ver ahí que Arcoiris mandó este Coreback a las manos de su receptor El cual ya se había comido a la defensa Se ven más corpulentos los Legionarios que los delfines Pero están en el rango de edad Acuérdense que aquí pase por el centro completo Bueno, el punto extra No pueden ser mayores a los 12 años de edad Y ahí sí tienen un rango, ¿verdad? Este, eh, de edades Y bueno, punto extra bueno Siete puntos a cero Y vienen los delfines ¿Qué pasó aquí? No se pusieron de acuerdo Y aquí tampoco Y es que bueno, están haciendo sus pininos Y esto de lanzar el balón Ya sabemos y lo hemos comentado En otras ocasiones La labor del centro es la más complicada Y aquí están poniéndolos en esa posición Y vean qué buenos giros tuvo aquí este chiquito En esta posición que es la más difícil Porque el balón sale por entre las piernas Y ¡ay! Bueno, aquí la defensiva Porque eso era anotación Y pues así practican, ¿no? Esa es la idea Y vean aquí también se le cae el balón a Legionarios Sí, y aquí también hay un inicio en falso Muchos errores de estos pequeños Que están aprendiendo las reglas del fútbol Y esta se está escapando por el centro Y ya le quitaron la banderola Y justo antes de que llegue a la zona de anotación Este es un semillero de talento Este tochito da las bases Para el fútbol americano tradicional Y ahora van por el costado izquierdo Y ya le quitan la banderola Y aquí se van fogueando los chamacos Se van fogueando los jóvenes Y vean aquí con el engaño Y un pase Y esto se ve que ya tienen colmillo Son pequeños pero tienen experiencia Trece puntos a cero Aquí con el engaño Y a las manos Que casi se le va ese envío Pero finalmente la recibe Y ya son dos anotaciones La ventaja para Legionarios Y viene el punto extra Pase larguísimo Y demasiado largo Incompleto Vienen ahora con una reversible Muy buena Los delfines Por costado izquierdo Ya se les estaba escapando Buen avance para los de azul Y vienen los delfines Que ahora son visitantes Porque estamos en el campo del salado La casa de Legionarios Y ahora por costado izquierdo Que buen pase Pero que mala recepción Desgraciadamente esta chica No pudo quedarse con ese envío Le tocó las manos Y la regla dice Que cuando el balón Te toca las manos Tuvo que haber sido atrapable Digo a menos de que sea La punta Y de la yema De los dedos Y aquí Una buena tecleada Y viene Legionarios Con otra reversible Y bueno el engaño Pero no se la comieron Los delfines Y ahora Play action No pase por el centro Completo Y bueno el avance de Legionarios Creo que llegaron al primero y 10 Y ahora por costado derecho No pudo llegar a ese pase Faltó precisión Pierden el balón en Downs Por primera vez en el encuentro Y vienen ahora los delfines Segunda oportunidad Línea para avanzar La base del personal No mandó un pase ahí Muy apresurado Y ahora La reversible Y por costado derecho Ya le quitan la banderola Y bueno Otra oportunidad Tenemos por el centro Y mismo resultado Pierden el balón en Downs Y viene Legionarios Por el centro Completo Tiene el camino libre Y ya le quitaron la banderola Y viene el segundo Down Aquí con un pase pala Y corta al costado izquierdo Qué buena carrera Tiene esta chiquita Prende el turbo Y bueno Es difícil alcanzarla Y ahora vienen los de azul Porque Legionarios Perdió el balón en Downs Y vienen los delfines Quieren un pase bonito Pero no tan bonito Porque fue interceptado Demasiado largo Y muy vivo Aquí al Legionario No le han quitado Las banderolas Touchdown Vamos a ver La repetición Y aquí bueno Celebrando Con todo Se fue muy alto Ese pase Prácticamente A las manos Del defensivo Y aquí Estos movimientos Son los cruciales Para evitar El tacleo Ven aquí Como deja Apagando a la defensiva Y miren que no Prendió así el turbo De una manera fenomenal Pero con eso Le alcanzó Ya son tres anotaciones La diferencia Y ahora van por el punto extra Pase costado Derecho Incompleto Se queda con 19 puntos Legionarios Y ahora Un pinchecito Por costado izquierdo Incompleto Y vienen los delfines Que Ay miren que bonito Engaño Empiezan a sacar El colmillo Aquí los delfines Con ese centro Que nunca se lanzó Y esa corridita Con una toquecito Buena jugada Queriendo sorprender Aquí los delfines Piden tiempo Fuera Rápido Se reanudan Las actividades Y una doble Engaño Aquí por costado izquierdo Sacando de la chistera Todas las oportunidades Los delfines Y demostrando Que tienen buenas jugadas Y están bien entrenados Pero legionarios A la defensa Está muy vivo Y son muy rápidos Como podemos ver aquí Y eso es lo que Les está faltando A los delfines Si Y por eso No logran Concretar las jugadas Y aquí vienen Los engaños Y aquí el tropezón Y cuidado Vienen los delfines Costado izquierdo Pase otra vez Interceptado La cara de frustración De esta chiquita Porque aquí Figueroa Número 6 Se la roba Toda Así es que Figueroa Tiene mucha experiencia Es muy hábil Y viene aquí Un pase pala Y por costado izquierdo Touchdown Pero que creen Que vino el quitasonrisas Y ese touchdown No contó Y vamos ahora Por costado derecho Un pase larguísimo Nueva oportunidad Sigue legionarios Tocando la puerta Por costado derecho Bueno el quiebre Bueno el quiebre Otro más Y ahora sí Es touchdown Otra vez Figueroa Haciendo Alarde aquí De su movilidad De esos quiebres De cintura Se quita uno Se quita dos Y touchdown Veinticinco puntos a cero Y esto se está acabando Aquí una dejadita Y le quitan la banderola Justo antes de llegar A la zona de anotación Veinticinco puntos a cero Se acaba este partido Dan el silbatazo Un partido redondo Para legionarios Si acaso Los puntos extras Que no se concluyeron Y de mucho aprendizaje Para delfines Mi nombre es José Javier del Castillo Hasta la próxima Aquí estamos Un inter-legionarios Vean como juegue Con parte de mi equipo Pues toda nuestra Nacida en el año Pues somos dos Regionarios Un inter- Ofensiva, defensiva Arroja y valor Entrega y pasión En la banderola Y a su Gracias por ver el video.